Bienvenido y bienvenida a este nuevo video de ASMR En el que voy a estar haciendo palabras detonantes Este es un nuevo video de palabras detonantes Para ayudar a relajarte y a que tengas una relajación profunda Antes que nada te recuerdo que en la descripción tienes mi Instagram, mi canal de Twitch y mi otra red social Pásame que decir que hay por ahí y demás, ahí abajo lo tienes Y también te recuerdo que está activa la función de miembros del canal Que es esa suscripción de pago que otorga ventajas a los miembros Así como los emojis y unas insignias personalizadas por mí Y bueno, eso sería todo, no me queda nada más que decir Recuerdos auriculares para una mejor relajación y que lo puedas escuchar todo bastante mejor Y ya no me enloyo más y vamos a comenzar con el video Espero que lo disfrutéis mucho Biblioteca 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 Gladiador B. Gladiador 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 P. Publicu P. P. Publicu 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 Broma Broma Fotocopia Fotocopia Arte 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 Porra Abrazadera Abrazadera Siembra 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 Ba-bra-bra-bra-bray Timbre 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 Valiente Paloma Paloma Pasaje 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 apretar apretar golosina 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 Arquitecto 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 Rodaja 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 Tortuga 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 disputa Guardabarros Supermercado Supermercado Margarita 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 Caparazón 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 Momia 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 instrumento cerveza grieta ladrillo ladrillo diamante diamante at tre Zorro 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 Y bueno gente, hasta aquí sería este ASMR de palabras detonantes Espero que os haya gustado Si ahora sí, no olvidéis dejarme un like, compartir el video y suscribiros Que os lo agradecería bastante La verdad También podéis dejar un comentario Sobre alguna opinión sobre este video O diciéndome alguna sugerencia de algún video que queráis que traiga al canal Y lo intentaré traer si es que no lo he traído ya Pero no está Y bueno eso sería todo Os recuerdo que está activa la función de miembros del canal Y que tenéis en la descripción Mi Instagram y mi canal de Twitch Y mi otra red social Los tenéis todos en la descripción Y bueno eso sería todo Espero que tengáis un bonito día Y una bonita noche muy relegante Y nos vemos en el próximo ASMR Muchas gracias de verdad Muchas gracias de verdad